Con la presencia de diversas autoridades, se hizo entrega en Puerto Natales de 35 acumuladores o estanques de agua y 71 bebederos para audinos y bovinos. Todo esto con el objetivo de que las personas puedan tener primero dónde guardar el agua y poder disponerla en sus campos, porque es lo primero. O sea, las aguadas que existen en los campos no son muy eficientes porque el agua se infiltra fácilmente. Entonces con esto, con los sistemas de estanques y bebederos, vamos a permitir que la gente pueda tener su agua de manera segura. La iniciativa beneficia a 52 usuarios de INDAP afectados por la escasez hídrica. Tenía que hacer unas ruedas de vehículos para poderle tener agua y después los tambores, portarlo por la mitad, pero todo precario, muy precario y realmente con mucho esfuerzo. Y ahora muy agradecida porque veo que voy a tener una solución, no 100%, pero sí en parte. Es muy agradecida porque bastante falta que me hacía para mis ovejas y es algo que uno no lo podía comprar. En total, la inversión asciende a 47.910.744 pesos, dispuestos por el gobierno regional en el marco del convenio de colaboración institucional y transferencia de recursos. Esto les va a entregar una herramienta, un insumo importante para que nuestros ganaderos, que son usuarios de INDAP, puedan también prepararse de mejor manera para esta temporada que se avecina y que también vamos a tener altas temperaturas y bajas precipitaciones. Así que estamos muy contentos con el recibimiento también de cada uno de ellos porque sabemos que lo van a utilizar para poder seguir trabajando lo que es la agricultura familiar campesina de esta provincia, que es muy importante por la cantidad de usuarios que tenemos y también por la cantidad de productos que se producen aquí en Última Esperanza. Con esta instancia, se apoya principalmente a personas involucradas en el rubro ganadero, pero también a algunos horticultores, con el objetivo de enfrentar las emergencias producto del cambio climático.